La reunión de trabajo presidida por la primera secretaria del partido en Gran Mayanay, Cicapó, Nápoles, y la gobernadora Yanexi Terri Gutiérrez en el Consejo Popular Jivacoa del municipio de Manzanillo este fin de semana, contó con la presencia de los directores provinciales de empresas y entidades y los principales dirigentes del municipio en cuestión. En el encuentro unido a los comunitarios, los dirigentes cumplieron acuerdos a partir del impacto de las lluvias para iniciar el programa de recuperación de los servicios vitales, la agricultura y la vivienda. Esta demarcación manzanillera fue una de las más afectadas por las inundaciones, con severos daños en cultivos sembrados, estado constructivo de las viviendas, los viales, así se evaluó en el intercambio. Yo no tengo duda de que lo que sea el Jivacoa va a ser bueno, lo tenemos que hacerlo entre todos, que sea la máxima. Yo creo que la provincia, con el municipio, pero con cronograma de trabajo, con organización, con disciplina, ¿quiénes son los responsables? ¿Cuándo es la fecha de cumplimiento? Por etapa. Porque lo que no puede ser que nosotros llegue julio, agosto, septiembre, y todavía estamos en la etapa de recuperación. No, no, la etapa de recuperación es en la medida que tengamos la posibilidad de nosotros, a quitarle tiempo a esa etapa que nosotros necesitamos utilizarla para las tareas del pueblo. Entre las propuestas para devolver la vitalidad en lo dañado, se encuentra el plan de la vivienda para rehabilitar techos, pisos, pared y apoyar el bacheo de los caminos para mejorar el acceso a la demarcación. Ya cuentan en Jivacoa con un punto de compra para evitar pérdidas en la cosecha de mango. Se puntualizó todo lo referido a la recuperación del comercio, el transporte, la unión eléctrica, educación, servicios comunales, el INDER, las comunicaciones y cultura. La atención primaria a la salud de los lugareños fue prioridad en la cita. La permanencia de médicos, enfermeras y estomatólogos en la zona es inminente en este proceso recuperativo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.